Y ahora nos comunicamos con el doctor José Palé, miembro del Partido Fuerza Democrática Nicaragüense y de la Coalición Nacional, para analizar los alcances de las leyes punitivas promovidas por el presidente Ortega. Doctor Palé, este proyecto de ley que presentó ayer el FCLN ante la Asamblea Nacional y que claramente persigue establecer una nueva categoría de nicaragüenses sin derechos estigmatizados como supuestos agentes extranjeros, ¿tiene algún sustento jurídico constitucional? En absoluto, la Constitución de la República y los acuerdos o tratados en materia de derechos humanos prohíben este tipo de legislación. Se estarían violentando muchas disposiciones de nuestra norma superior. Por ejemplo, la presunción de inocencia del artículo 34. Aquí todo el mundo que recibe recursos extranjeros ya se le considera culpable, ya se le considera traidor a gente extranjero. La confiscación de los bienes en el artículo 44, parte final, le da esa facultad al Ministerio de la Gobernación. Es decir, es una violación flagrante a la norma constitucional. El artículo 51, que establece el derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos, aquí establece una prohibición, una ley ordinaria, que solamente pueden haber prohibiciones en la disposición de las normas constitucionales. Entonces, es totalmente inconstitucional. Ahora, según esta ley, ¿quiénes serían los nicaragüenses que cabrían bajo esa categoría nueva que el régimen está estableciendo de agentes extranjeros? Vamos, ¿esta es una ley que tiene nombre y apellido dirigida a alguna persona o tiene un espectro amplio de cobertura? Mira, una de las principales observaciones y del análisis, que resultan del análisis de esta ley, es la amplitud inaudita. Aquí Ortega ha llegado al sumum del totalitarismo. Si vos la comparás con la ley rusa de Putin, con la venezolana, totalmente superada en cuanto el universo de posibles sujetos de aplicación de la ley. Llega a unos extremos inauditos. Todo mundo puede ser objeto de aplicación de la ley, porque aunque establece unas excepciones, en el artículo primero, esas excepciones quedan exceptuadas en el artículo 2 y en el artículo 3. Habla de cualquier naturaleza, no solo que vienen de gobiernos extranjeros, de cualquier naturaleza, empresa, financiamiento, etcétera. Es decir, uso una terminología que todo el que reciba recursos o bienes del extranjero, por cualquier causa, en cualquier carácter, para cualquier propósito, es sujeto de aplicación de esta legislación. Entonces esto tiene, desde luego implicancias políticas graves. En este ejercicio de totalitarismo, Ortega está armándose con medidas represivas porque quiere atornillarse al poder. Y así vemos la iniciativa de ley de cadena perpetua. Y esta misma y otra que está en una situación de debilidad, carente de apoyo nacional e internacional. Entonces va a acrecentar para permanecer en el poder y amenazar a todos los nicaragüenses. Pero no solo a los opositores, Carlos Fernando. Con esto va a afectar a la economía del país. Definitivamente, este tipo de seguimiento son propios de lo que es una economía cerrada. O sea, se está aislando de la economía mundial y esto tendrá repercusiones gravísimas ya en una situación en que estamos frente a una economía en franco estado de recesión. En la época de la dictadura de Somoza, los Somoza aplicaron juicios por traición a la patria contra patriotas nicaragüenses que se rebelaron contra el régimen, incluido mi padre, el mártir de las libertades públicas, Pedro Guatín Chamorro, que por cierto hoy, 23 de septiembre, estaría cumpliendo 96 años de edad. Lo acusaron por traición a la patria después de la rebelión de Olamas y Moyejones. Lo que Ortega está haciendo es algo parecido, pero lo está extendiendo a muchos más ciudadanos a quienes le estaría imponiendo ese estigma de agentes extranjeros. Es decir, de personas que no son nicaragüenses porque están trabajando y el servicio, dicen servidores de un régimen extranjero. Aquí está dividiendo el país en dos, los orteguistas y todo el resto, que los cataloga como servidores de gobiernos extranjeros. Eso es lo que está haciendo Ortega y amenazando a todo el país, siguiendo el modelo de Somoza. Desde luego veremos esos juicios al mejor estilo somocista, que lo aplicó a tu padre, lo recuerdo perfectamente, el hecho histórico, y a otros musos, abusó de esa fórmula de traición a la patria. Ahora considera traidores a todos los nicaragüenses por el solo hecho de demandar la libertad, la democracia y la justicia en nuestro país. Ahora, esta ley tiene algunas especificidades y ciertas insistencias en relación a actividades electorales cuando no estamos todavía ni siquiera, no se ha convocado a una elección, ni hay actividad, ni hay reformas electorales, y ya adelanta inhibiciones para personas que podrían tener la aspiración para lanzarse a participar en cargos públicos. Esa especificidad está enfocada claramente en el tema electoral. Efectivamente. Pero esto lo que nos da la idea es que las elecciones que Ortega está pensando no son elecciones bajo estándares internacionales, bajo los parámetros de la OEA. Son sus elecciones a su estilo. Y se está preparando para que sean amañadas, farsas, sin que ponga el poder en juego en esa elección. Todo esto es para atornillarse en el poder, garantizarse a través de la represión, su permanencia. Pero no solamente es de cara a las elecciones, a la posibilidad de elecciones auténticamente libres. Es de cara a que los nicaragüenses no puedan protestar, no puedan recurrir a la desobediencia cívica, porque en su mente, totalmente absurdo, considera que el reclamo, la oposición de los nicaragüenses, es inducida del extranjero, queriendo negar que es una realidad que obedece a su propia represión, a su propia política y a lo que ha impuesto quedándose en el poder y enriqueciéndose en el poder. Ahora, estamos en 2020, en un momento de crisis del régimen de Ortega. No estamos en 2011, después de la primera reelección inconstitucional o cuando se hizo la reforma constitucional o las elecciones fallidas de 2016, cuando el régimen gozaba de determinado tipo de apoyo entre sectores de la élite económica del país y sectores también populares. La pregunta es, ¿en este momento puede un proyecto como este fortalecer políticamente al régimen de Ortega? No, y tenemos que verlo, Carlos Fernando, que es una expresión de su paranoia. Y la paranoia es porque se siente amenazado. Y entonces reacciona de esta forma. Sabe que está débil, solo, aislado, ¿verdad? Y recurre a lo único que tiene, a incrementar su capacidad, su arsenal represivo, pero que no es sostenible. Entonces quiere depender la sostenibilidad únicamente de la violencia de la fuerza. Y la violencia legal es una de las armas que él está fortaleciendo con todas estas leyes que nos ha anunciado. Tiene esta ley cuyo objetivo es claramente establecer vigilancia, de criminalizar, de penalizar elementos punitivos. ¿Alguna relación directa con la otra ley que ya anuncia reformas constitucionales y reformas al Código Penal para establecer la pena de cadena? Yo creo que sí, que son leyes hermanas, que están vinculadas. Esta ley únicamente fortalece todo el aparato de control. Pero la parte punitiva, no nos extrañemos que sea el resultado de lo que se está cocinando en la Corte Suprema de Justicia, que está requiriendo y va a requerir cambios en la Constitución de la República, pero vamos a tener normas del derecho penal más duras para perseguir y para extinguir y controlar a toda la voluntad de cambio que vienen expresando los ciudadanos de Nicaragua. Más allá del aspecto constitucional, político, que es prácticamente monopolio de esa violencia legal del régimen que está señalando, ¿qué alternativas tienen los ciudadanos? Aquí se están prohibiendo incluso donaciones anónimas que pueden recibir de cualquier tipo. ¿Qué alternativas tiene la mayoría de la población, que es claramente azul y blanco, y está en contra el régimen y que le puede ofrecer la oposición política frente a este nuevo agravamiento de la crisis? La resistencia, Carlos Fernando, no queda otro que organizarse, que unirse. La desobediencia cívica de los ciudadanos es la única alternativa que se tiene con un régimen opresor como el de los Ortega. En esta etapa en que viene fortaleciendo el ejercicio de un régimen totalmente totalitario, sin ningún derecho, sin ninguna libertad. No queda más, porque ¿qué se puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia por constitucionalidad? Pues más de lo mismo. Ahí se está cocinando un duro golpe también a la Constitución de la República y a la modernidad y al humanismo que ha sido la conquista del derecho penal en Nicaragua. Así es que tenemos que estar clarísimos que el régimen se ve perdido, se ve en una situación de mucha debilidad y que esto requiere de un esfuerzo de unidad, de organización y de resistencia superior. Es a lo que está empujando el régimen con toda esta serie de medidas. Lo que esta ley le está diciendo a ciudadanos que desarrollan y trabajan con programas de diferentes índoles que tienen apoyo de donaciones al exterior, del exterior, de que si no aceptan someterse bajo el Ministerio de Gobernación con este estigma, que van a ir a declarar que son agentes extranjeros, van a ser confiscados de sus bienes y van a ser confiscados de su derecho. Estamos claros que esto es ilegal y es inconstitucional, pero bueno, coloca a los ciudadanos a nivel individual o a nivel masivo frente a ese dilema. Y no solo a eso, Carlos Fernando, es a todos. Todo el que tiene una actividad que relaciona con el extranjero es sujeto de aplicación de esta ley. Usa términos demasiado amplios, demasiado generales. Va a volverse esta legislación, pues en su locura, en su paranoia, totalmente inaplicable. No van a tener la capacidad de aplicarla, pero la van a aplicar selectivamente en un principio o por cualquier sospecha o por cualquier enemistad o por cualquier denuncia de un sapo de un vecino ligado al régimen. Entonces es una amenaza real para la gran mayoría del país a quienes ya derrumpió la presunción de inocencia que nos protege la constitución y los derechos humanos. Y ya todos somos culpables por querer una mejor Nicaragua. ¿Una desobediencia civil individual de un grupo de ciudadanos sería efectiva? ¿Tiene que ser este un movimiento masivo? ¿Se puede organizar un movimiento masivo para enfrentar una amenaza como esta? Yo creo que el mismo Ortega se está encargando de empujarlo. Con todas estas medidas está tocando a la conciencia, al sentimiento. Pues hoy miraba yo a un profesional del derecho muy preocupado, un audio que se ha transmitido y otros mucho más que han platicado conmigo. Pues todo el mundo tiene alguna relación con alguna empresa extranjera. Difícilmente, por ejemplo, incluso para comprar hasta en Amazon. Llegaron a unos extremos, te digo, el sumo del totalitarismo, de la locura, el sumo de la locura, de la paranoia. Entonces esto, lógicamente, está alertando no solo a los que tienen una posición de oposición más activa, más dinámica, más visible. Aquí a todos los nicaragüenses nos está amenazando Ortega y está volviendo infuncional. La economía del país, insisto, es un elemento que no se ha visto, no se ha hablado mucho sobre esas consecuencias, pero yo insisto que con una economía cerrada, con el control que se quiere hacer de las transferencias, que incluso ya están bajando el límite de las remesas. Hoy me comentaba que las están bajando. Antes se ponían en un mes dos de 500 dólares. Ya la están reduciendo a menos de 400 dólares. Entonces aquí la afectación, por su paranoia, es a cada uno impensable, impensable. En cualquiera, donde toques, porque somos una economía bien insertada, bien relacionada, muy dependiente del extranjero. Entonces la afectación es total, Carlos Fernando. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.